Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Washington, EU, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó hoy que podría buscar acuerdos comerciales separados con México y Canadá ante el fracaso de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN. No me importaría que el TLCAN tuviera un nombre diferente, donde tú hagas un acuerdo separado con Canadá y un acuerdo separado con México, pues estás hablando de dos países muy diferentes, sostuvo el mandatario. N-T-X-I-R-B-V-S-B-E-E-V Calificar la nota, 0 rating, EU Expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721.